en este punto del orden del día de la sesión 804. Gracias, señor presidente, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Realmente este día es algo histórico de poder debatir lo que quiere realizar el Instituto Nacional de Estadística, INE, y Censos, está realizando el octavo Censo Nacional de Población, el séptimo de Vivienda y el primero de Comunidades. En este marco, compañeros asambleístas, enmarcado en la Constitución que faculta a la Asamblea Nacional realizar el control político a las instituciones y a los funcionarios públicos. El 1 de julio del 2022, el directorio del Banco Mundial aprueba un préstamo de 80 millones de dólares para el Ecuador y estos recursos destinados para mejorar la capacidad estadística nacional a través de la producción y difusión estadística económica y sociodemográficas actualizadas, confiables y accesibles a la ciudadanía. Este censo debe ser evaluado no sólo por la metodología, sino en su aplicación en el territorio nacional. Con más atención a las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios. Así debemos determinar cuántas personas con dominio de idioma de la zona o del sector están en el INE y la relación con las organizaciones sociales que representan a los diversos pueblos que residimos en este país. No se evidencia el número real de los habitantes de pueblos y nacionalidades, porque históricamente hemos sido excluidos, invisibilizados por las políticas públicas de los gobiernos de turno, refiriéndonos a la desnutrición crónica infantil, discriminación al acceso laboral y el abandono de nuestros adultos mayores. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, reconoce como Estado plurinacional intercultural. En el Ecuador existe 15 nacionalidades, 20 pueblos con identidad, idioma, territorio y los recursos naturales. Eso no se está reflejando en este censo poblacional. La institución que está presidiendo debería capacitar, sensibilizar al equipo técnico que van a salir al territorio. Muchos gobiernos han invisibilizado, han desarrollado el censo poblacional, el censo de vivienda, pero los censadores han estado en las cordilleras más altas, desde ahí haciendo al ojímetro los datos estadísticos de cuántas familias, de cuántas habitaciones existen. Eso ha sido un error garrafal en la historia de la vida republicana. Los censadores deberían conocer el idioma de pueblos y nacionalidades para poder llegar al territorio y de esa manera poder recoger la información. El artículo 10 de la Constitución reconoce a las comunidades, pueblos y nacionalidades como titulares de los derechos. Por lo tanto, debería respetar lo que dice la Constitución y sobre todo los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuvios. Este proceso, este censo poblacional, se está iniciando a través de medios digitales y estamos próximos a que se desarrolle el proceso presencial. El 7 de noviembre al 18 de diciembre del presente año, inicia este censo a nivel nacional. Para este censo, las nacionalidades y pueblos afroecuatorianos y montuvios no tenemos acceso a la tecnología. Por Dios, estamos sufriendo de tecnología. No tenemos internet, computadoras, tablet, que nos diga cómo están realizando este censo poblacional. Además, hemos visto que están desarrollando procesos de receptar carpetas a los profesionales por sistema que se inscriban y se cayó el sistema. Y muchos de las provincias han llamado para que se mejore el sistema. En este sentido, señor presidente, señores asambleístas, propongo agregar a la resolución del asambleísta proponente invitar a los líderes de las organizaciones nacionales que representan a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuvios para que expongan en el pleno el riesgo de la invisibilización en el actual censo. Además, exigir la inclusión de los titulares de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos y montuvios. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta María Ruiz.